Y para que se den una idea de lo que eran realmente estos armables bimbo, tengo este abierto. ¿Cuántos de ustedes mientras tomaban su lechita con sus donas o con sus mantecadas que antes costaban como 5 pesos, 6 pesos, se ponían a armar estas cosas o los tiraban a la basura, justo como lo hacía mi novia? La verdad yo los colecciono porque me transportan a esos momentos en los que les conté al principio. Pero cuéntenme, ¿ustedes los conocían, los recuerdan o también los tiraban a la basura? En esta ocasión me encontré esta rareza de juguete, algo que no se ve comúnmente o que no esperaba encontrarme. Es un Transformer del Titanic. Así es, es algo extraño, ¿saben? Que de hecho, si lo pones en el agua, se supone que tiene que andar. Este supongo que ya no porque solamente tiene una hélice, pero el diseño es bastante bonito. ¿Ustedes habían visto un Transformer similar? Honestamente, es la primera vez que veo algo así, y por eso me metí a internet a indagar acerca de este, lo cual me dio un resultado de 2.219 pesos en venta. Y seguí buscando en internet, llegué a este canal donde dice que lo tenía desde niño, y en los comentarios me apareció esto. Fabricado por Flying Dragon Toys, y este es el empaque. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no? Bueno, pues te presento el Optimus Prime que yo tengo. Este no es el que tenías tú, el que tenías tú supongo que era el grandecito. Listo, de este lado tenemos conectores, y de este tenemos brazos, pies y cabezas. Veamos cuál sale primero. Tengo un Megatron y tengo un Bumbu B. Los conectores de estos son a través de estas pequeñas pestañas que se meten en estos pequeños orificios, así que vamos a darle. Y así es como queda el Camaro de Bumblebee, de la película Transformer 2007. ¿Les gusta? Se agrega a la lista de armas. Y ahora sigue el Megatron. Este Megatron es más grande que los que tengo aquí. Y es que este salía en el Pan Bimbo blanco o en los roles. Y creo que son dos. Ya no me acordaba de estos. De este nada más tuve a Bumblebee y a Jazz. Así que vamos a armarlo. Este material es distinto a estos, porque estos son pintados, pero estos son como una capa de estampa o vinil. Y es más complicado a veces mantenerlos, porque se despega y se despinta o se raya muy feo. Se maltrata muy rápido. Y ahora sí, ya que separamos conectores de todas las piezas del Megatron, vamos a armarlo. Vaya que quedó enorme. Miren, miren aproximadamente unos 12 centímetros. Incluso creo que es un poco más grande el Star Wars. Creo que sí, es un poquito más grande. Pero a comparación de los pequeños, este es enorme. Y si quieren que siga grabando videos de los armables Bimbo, claro que sí. Solamente dejen sus comentarios y si alguno lo recuerda, tiene nostalgia, los busco y los abro. Claro que sí, vamos a armarlo. No sé por qué, pero tiene un olor particular que me gusta. Separamos conectores del Transformer y comenzamos. Wow, vaya que está bonito. Miren, aquí está Optimus y aquí está Jazz. Este en particular era mi Transformer favorito. De hecho lo tengo por ahí. Pero pues ya sabemos cómo acabó este Transformer. ¡Los quiero todas! Si te gustó este video, déjame tu like y compártelo con tus amigos. También puedes darle en seguir. Por aquí te va a aparecer. Cierto, buen Ratchet. Aquí lo tengo en modo vehículo. Este fue de hecho el primer video que hice sobre los armables. Igual si gustas verlo, puedes entrar a mi perfil y seguirme. Ahora les cuento, Ratchet no era de mis Transformers favoritos. Pero vaya que le tomé cierto cariño. Y ver cómo murió en Transformers 4, que creo yo no merecía eso, fue bastante trágico. Like si también se te pone la piel chinita cuando escuchas a alguien sin pack. Y así es como quedó. Ratchet en su modo vehículo, junto a Bumblebee. Espero que te haya hecho pasar un buen rato y que hayas recordado tu niñez, tu infancia. Y nos vemos en un próximo video. Si te gustó, dale like y sígueme. En esta ocasión te presento, cuando Star Wars y Transformers hicieron una colaboración. Esta es mi nave favorita de Star Wars. No recuerdo bien el nombre, creo que es la ETA II Jedi Starfighter. Aquí está el Sable de Luz. ¿Por qué? Porque esta nave se transforma en su Jedi. En este caso tengo al Maestro Windu. Y por este lado tengo la nave de Obi-Wan. Su Jedi Starfighter. Que también saca su Sable. Uy, que la verdad está bastante detallada. Se le abre su cabina. Aquí tiene un muñequito y ese es el difícil de conseguir. En esta ocasión te presento a Frenzy. No tengo a Barricade. Pero si conoces a Barricade y te gusta, debes conocer a Frenzy. Este pequeño minicón que le dio problemas, muchos problemas a Sam. Vaya que está difícil separarlo por los tipos de corte que tiene. Pero comenzaremos a armar. Separamos el cuerpo de los conectores. Banda valió madre y se rompió. Miren esto. Y aparte está horrible, miren. No me acordaba de esto. Qué feo. Este no me gustó para nada. Deja tu like por esta terrible tragedia. Hace unos días subí un video en donde les mostraba mis dos naves de Star Wars. Y nada más fueron dos. Pero este chico tiene esta gran colección. Que incluso tiene los monitos. Esa estrella de la muerte incluye esas pequeñas naves. Y tiene a Anakin Skywalker. Necesitan ver este video. Así que vayan a seguir. En esta ocasión, les presento un video en el que me etiquetaron. Este chico nos enseña la colección de sus Transformers de Star Wars. Que la verdad están muy padres. Yo siempre quise tener ese Boba Fett y esa lanzadera. Y que incluso no lo noté. Pero creo que todos vienen con sus monitos. O sea, si se hace Darth Maul, Darth Vader o V1 en este caso. Vayan a ver el video y síganlo. Aquí como ven me cayó en el trabajo. En esta ocasión, te presento este Megatron que acabo de chacharear. Estos armables bimbos salían en las bonitas, en las maticadas. Y de verdad, gracias por tu comentario hermano. Porque me lo mandas a hacer. Así que es. Ya venía algo rotito, como pueden ver. Pero pues vamos a armarlo. Creo que las piezas están completas. Por cierto, que tengo aquí a Megatron bien grande. Y vamos a ver, cala pequeña. La primera cosa que hago para armarlos. Es poner cada uno de los conectores. Esto para que sea muchísimo más rápido. Y díganme, ¿cuál les gusta más? ¿El Megatron grande o el pequeño? Personalmente me encantan ambos. Que de hecho, si no están en el roso de Megatron. Por ahí me les dijeron en los comentarios que este era un concepto. O también me hicieron en el comentario que podría ser su máscara de ataque que jamás vimos en la película. En esta ocasión, te presento a mi Transformer favorito. Sidesweb. Y el concepto más loco que he visto en un Corvette. Vean esto. Ventana dividida. Este salió en la película 2. Transformers, la venganza de los Sith. Jaja, eso es de Star Wars. Y para serles honestos, cuando lo vi desde esa primera escena, me enamoré de este. ¡Venga en la side, Slope! ¡Venga! Y aquí está finalmente Sideway Déjenme les prende el flash para que lo aprecien mejor Listo Chequen esto Bellísimo Lastimosamente jamás vamos a saber Qué le pasó Y pues nada Te odio Michael Bay En esta ocasión te presento a Ironhide Esta belleza terminó En manos del buen Osito 05 Mi segundo transformer favorito Que este desgraciado lo mató Por la espalda ¿Qué es lo que has hecho? Desde ahora te libero de tus deberes Maldito Sandy del Prime de verdad Lo odio Bueno en este video te estoy enseñando la transformación de Ironhide Este Autobot en particular es de Transformers 2 me parece De Revenge of the Fallen Este es la clase Boyager El clase líder Creo que salió hasta la 3 Y aprovecho este video para mandarle un saludo al buen Osito 05 Y espero que lo estés disfrutando en tu colección En esta ocasión te presento al Autobot Jazz Este Pontiac Solstice que me encantaba y fue de mis Transformers favoritos De hecho cuando salió en la película Este me encantaba muchísimo más que Bumblebee Y si, si, si ya sé que no es el color y no es correcto que le diga Jazz Pero este es el mismo molde que salió para la primera película de Transformers Solo que este lo sacaron para Revenge of the Fallen Y aprovecho para mandarle un saludo a Daniel Amas Decidí hacer este video porque vi que confundieron mucho a Sidesweb con Jazz Y listo ¿Qué es eso? Pues ese es el que Megatron mató Y le falta la cabeza Y es que así lo encontré Pero es momentáneo, no se preocupen Se la pienso moldear en un futuro video Mientras tanto disfruten Sufran con esta muerte Eso es todo Megatron Ven acá ¿Quieres una parte? ¿Quieres una parte? No, las quiero todas En esta ocasión te presento a Sidesweb Pero El de Transformers El lado oscuro de la luna O Dark of the Moon Este lo recuerdo en especial con muchísimo cariño Porque lo compré Con mis ahorros Por allá en el 2011 Y un dato curioso Es que este no venía así cromado Este venía de un color gris Pero gris feo, gris seco A partir de Dark of the Moon Los juguetes como que empezaron a perder calidad De hecho se siente muy blandengue A comparación del de Revenge of the Fallen Algo que hacía con esa transformación Es que lo ponía como que en su modo de ataque Y así es como se ve Pueden compararlo con el de Revenge of the Fallen Los detalles en azul desaparecieron Las espadas ya no son divididas A comparación de aquí Que ya nada más es una espada Venía con esta arma Un Mech Tech Creo que le decían en ese momento Y recuerden No confundir A Sideway Con Jazz En esta ocasión te presento El álbum de estampas De Transformers Este álbum salió En el año de 2007 Y la verdad Me fascina Para empezar Hablemos de la portada Es muy característica A los Transformers de Hasbro De ese momento De cómo venían en su blister Desafortunadamente Ya no lo pude comprar Porque ya no llevaba dinero Pero si eres de Cuernavaca Morelos Tú puedes adquirirlo Con mi amigo Marco Anderson Que se pone todos los sábados Enfrente De vez en cuando Yo llego a ir a vender Algunas de mis cosas Pero siempre me van a encontrar Ahí todos los sábados La vez que llegué a ir Al Rock Show Tenían Un bonchesote De estampas Perdón De sobres Cerrados De Transformers Y no los compré ¿Se imaginan que hubiera comprado Esos sobres Y este álbum? Armarlas en ese momento Si hubiera estado épico En esta ocasión Te presento A Ratchet Este pequeño juguete Feo y tieso Con articulación de alambre Es un juguete Que me trae mucha nostalgia Y es que este en particular Lo tengo desde niño Salió por ahí del 2009 Junto a Revenge of the Fallen 2008 me parece que salió Ahí les gusta corregir Los comentarios Así que háganlo Y es que este en particular Lo compré En la cajita Sunrick Que salía de Transformers Revenge of the Fallen ¿Y saben cómo me compré Mi cajita? Me acuerdo que mi abuelita Me daba un peso Por cada cana Que le cortaba Jejeje Y con eso Me capitalicé Jejeje Y me fui a la tienda A comprar mi cajita Sunrick's Con el Ratchet Que en ese entonces No me acuerdo si costaba Como 25 pesos Que para mí era un dineral Y vaya ¿Ustedes tuvieron alguno? En esta ocasión Te presento Este promocional De Burger King De Transformers El lado oscuro De la luna A este Bumblebee Lo que le hice Fue un repintado Una pequeña toneada Para que dejara De ser un color plano Un plano Muy feo La verdad Este esculpido De la cabeza De Bumblebee Es bastante bueno Pero la pintura No le ayudaba En nada Ahora Lo único que hice Fue resaltar Las sombras Con negro Y darle un pequeño Wash negro A lo que es el cromo Para que se viera Como metal No hablemos del cuerpo Porque el cuerpo Ni siquiera le metí ganas Ya que En lo personal A mí no me gusta Esto de los cabezones Y prefiero mantenerlo En su modo cabeza Nada más Jijiji Modo cabeza Y tú ¿Tienes alguna en tu casa Y te atreverías A hacerle este repintado? Si lo haces Por favor Haz un dúo conmigo Y presúmelo En esta ocasión Te presento Al Autobot Sideswave Este Transformer Por cierto Es mi favorito Chequen Tengo aquí El de Dark of the Moon Tengo el de Revenge of the Fallen Y tengo a este pequeñín Que por cierto Tengo video pendiente De hacerle Esta colita O aleta Puerta No sé Ahora vamos con el Sideswave No sé qué hacerle De verdad Le faltan muchas piezas Pero me encanta Este juguete Y por eso No lo dejé pasar En el tianguis Así Mejor voy a reciclar La cabeza Así que Vamos a pintarla Por aquí Tengo a Bumblebee Que también Le hizo un repintado Ya tenemos la imagen Por acá Y a ver Cómo nos queda Esto es lo que pude hacer En 30 minutos Ya que todavía Faltan detalles Pero por lo mientras Se va a quedar Junto a la cabeza De Bumblebee En la repisa En esta ocasión Te presento Este pequeño Transformer Que me encontré En el tianguis Y se preguntarán Oye Eduardo ¿Por qué estás reseñando Algo muy sencillo O un juguete De mercado? Pues Por esto Estas pequeñas letras En japonés En japonés O chino De verdad Discúlpenme No conozco Su alfabeto Pero me llamó La atención ¿Saben? El vendedor Me comentó Que Es de Transformers G1 O sea Que ya tiene Mucho tiempo Aproximadamente De los 80's Y pues nada Simplemente Me gustó Y quería Compartírselos También Si saben Más del tema Por favor Déjame en los comentarios Que si me interesa Saber De dónde viene O de qué Promocional es Porque no tiene nada O si es Otra nacionalidad En esta ocasión Te presento Este pequeño Sidesweb Que me encontré Sin una puertita ¿Quién recuerda Esta línea De juguetes De Transformers? Que a pesar De que no se transformaran Eran bastante increíbles Si ya siguen Mi canal Podrán saber Que me gusta Reparar los juguetes O dejarlos Presentables Y bonitos Y es lo que Estamos haciendo Con el Sidesweb Esto lo voy a trabajar Con foamy moldeable Ya que también El juguete Es de un plástico Muy suave El cual No quiero que se pierda En la otra puertita Así que le puse Primero Un clip Como refuerzo Para posteriormente Hacer el moldeado De la puerta Lo que más Me divertirá hacer Es Replicar El patrón De la otra puertita Y pues como ven Ya le di su pintadita Y así fue Como quedó Déjame tu like Si te gustó Y sígueme En esta ocasión Te presento Este Optimus Prime Que me encontré En el Tianguis Seamos realistas Esto parece basura A nadie le gustaría Tener esto en su repisa Pero Pues vamos a ver Que pudimos hacer Con el foamy Moldeable Con varias fotos Del Peter B De Optimus Prime Fui haciendo El moldeado No tenía Nada de esperanzas De que este Optimus Quedara decente Pero cuando Le das un plus Con lo que es La pintura Vaya que cambian Las cosas Y aquí El resultado Para los Saberlo todos Esto lo hice Con lo que tenía A la mano Y yo no soy Customizador Próximamente Me estaré comprando Unos pinceles Para las llamas También se me ocurrió Que con clips Puedo hacer Lo que son Los tubos Más largos Déjame tu like Si te gustó En esta ocasión Te presento Este Hot Wheels Y vaya que Yo no soy De coleccionar Hot Wheels Pero este Me llamó Muchísimo La atención Porque Si ya eres Fan del canal Sabrás Que es mi Transformer Favorito Sideswave Ay Está muy cerca Listo Ya he transformado Cambia la cosa Y es que vean Está Está increíblemente Hermoso Miren esto Vaya que si soy Fan del Corvette C8 El nuevo diseño Que sacó Chevrolet Y es que vean Está chulísimo Pero Ahorraría Toda mi vida Para comprarme Este Si es que saliera A la venta Nomás miren Lo emplateado Y vaya que Está precioso Chequen esto Y lo que más Me huele a la cabeza Es la ventana Dividida Que tiene Y hace alusión A los primeros modelos Vaya que es El mejor autoconcepto Que ha existido En esta ocasión Te presento Los juguetes Que tengo En mi casa Ay Me pegué Está muy chiquito El techo Los juguetes Que tengo En mi casa De la niñez Como pueden ver Están llenos de polvo Y es que tiene tiempo Que no vengo aquí Pero por aquí Pueden encontrar A jazz Chequen esto Solamente Que le perdí Su brazo Que su brazo Era un arma Y también Tenía la opción De que le pusiera Su brazo convencional Por aquí Tengo este De Beast War Tengo a Barricade A Bubble Bee Este es el del 2007 Y el que tiene La cara más fea Tengo a Sunway Y por aquí También tenemos Un poquito más Ah miren Este salió En la cajita Sunrix Chequen esto Este Este me lo trajeron En Navidad Los Reyes Y vaya que Está bien chido Me lo voy a llevar Para ponerle pilas Y echarlo a andar En esta ocasión Te presento Este increíble Jazz De Transformers De 2007 Promocional De las papitas De Barcel Y también Tenían a ese Megatron Quien recuerda Esos increíbles Promocionales Por si gustan Todos los sábados Frente a Plaza Cuernavaca Pueden adquirirlos Con mi compa En esta ocasión Te presento Un sobre sellado Del álbum De stickers De Transformers Del 2007 Vaya vaya Yo personalmente No tuve Este álbum Pero vaya Que me hubiera Encantado Tenerlo Aquí está Transformers 2007 Y obviamente Tenemos A Jazz El favorito De todos De Transformers De 2007 Y como mi canal Se caracteriza Por abrir Las cosas Pues vamos a abrirlo Ah se crean No Nada más voy a abrir La bolsita de plástico No No Andale por chistoso Ya venía abierto Raza No puede ser Chequen No Me estafaron No estaba Se En esta ocasión Si vieron Si vieron En el video Anterior Me salió Una estafa En la que Mi sobre De Transformers No estaba sellado Vaya Pero pues Vamos a aprovechar Que ya están abiertas Y ver los stickers Que nos salieron En primer lugar Tenemos a Bumblebee Es cuando lo capturan En el sector En el sector 7 ¿Se acuerdan? Ah Tenemos este payaso Con su homer De rines bailarines Ostras Tenemos a Megan Fox ¿Recuerdan esa escena Cuando Sam Witwicky Se muerde el brazo? Esta supongo Es de las primeras Porque es Black Cut Llegando A partir de la Mauser A todos los militares Ok Tenemos un cromo Y es el mentado Frenzy Al que nadie quiere Bueno yo no lo quiero ¿A ustedes les cae bien rosa? Creo que estas fueron Las joyitas De este sobre En esta ocasión Te presento Este Starscream De la película De Transformers Revenge of the Fallen O mejor dicho La venganza de los caídos Y pues les cuento Que si quieren ver Una review Más a fondo Les recomiendo En esta ocasión Mi video Pero mientras Rápido les cuento Que este Starscream Vaya que Es de mis Decepticons Favoritos Podría decirse Y es que me encanta Todos los sonidos Que hace Pero por lo mientras Vamos a armarlo La transformación Es muy Caótica Ya vieron A simple vista Parecería Que está roto Y finalmente Ay Ya se desatoró Ya se desatoró Y finalmente Lo tenemos Aquí Como su avión Cabe aclarar Que este es un Clase Voyager Y es mucho Pero mucho más grande Que un Deluxe En esta ocasión Te presento Este pequeño Transformers Que muchos Ya deben conocer Y que lo extrañan Soy muy fan De esta generación De Transformers En las que eran pequeños Y que si no podías Comprar Los Deluxe O los grandecitos Tenías la oportunidad De que te compraran Estos Por ejemplo Yo tenía este Starscream Del 2007 Al mismo tiempo Este salió Y vaya Este jazz Me encanta Y desde que lo vi Dije Lo quiero Cuanto cuesta Y pues lo agarré En 30 pesitos Chequen La transformación Es bastante sencilla Pero Tiene un pequeño detalle Y es que le falta Una pieza Que es esta La del pecho Porque Realmente Tiene que tener Esto Lo que son Los faros Del Del carro Pero vaya Vaya Que lo amé En esta ocasión Te presento Este Starscream Del año 2007 Y claro que si Te mando un saludo Maximiliano C.T.Y.S Y bueno Pues les cuento Que este Starscream Lo tengo Desde niño De esas veces Que vas al super Y que le dices A tu mamá Oye ¿Me puedes comprar Un juguete? Y la mamá Si pero uno chiquito Y entonces Agarré este La transformación Es bastante sencilla De hecho Acabo de subir Este video De este jazz Y pues vaya Es lo mismo O sea Es un Un deluxe Pero en chiquito Claro que también Con menos detalles Y pues vaya Los brazos No me pierdan Los brazos Porque los perdí ¿Y qué tal Les parece? Ah por cierto También les enseño Este Starscream Que salió En la cajita Sunbricks ¿La recuerdan? En esta ocasión Te presento Este increíble Optimus Prime De la serie O línea De Hasbro Llamada Robots Hero Y este video Se lo digo A Andrés Pipe Que siempre está comentando En mis videos De YouTube Y como a esta figura No le falta nada Como a este Sidesweb Al cual hicimos Su puertita Pues solamente Nos queda Enseñárselo Miren La articulación Es muy sencilla Pero Esta línea De Hasbro Me recuerda Mucho A los Digimon Miren A esto les digo Que los caricaturizan Y los hacen Chiquitos Bonitos Y de un material Pues bastante bonito Al igual Que lo están haciendo O lo hicieron En su tiempo Porque ya tiene Casi Más de 10 años Aún no puedo Creer que haya Pasado 10 años Pero los hicieron De tal manera Que se vieran Bonitos Y bastante Detallados En esta ocasión Te presento Este Bumblebee Que me encontré En el Tianguis ¿Quién más fue fan De esta película? Miren Algo que me encanta Es que trae El logo de Volkswagen Ahí Este no es El deluxe El más detallado Que tiene Hasbro Pero pues vaya Me encantó Y aparte Lo adquirí Junto con Este Optimus Prime Vayan a ver El video en Youtube Es el primer bochito Que tengo Miren esto Saca sus cañones Así como si fueran Sus alitas Está chido ¿No? Y lo mejor de todo Es que se transforma Miren Y listo Así es como queda Este Bumblebee Y pues vaya Cuéntame en los comentarios Si les encanta Bumblebee bochito O siguen prefiriendo Bumblebee camaro En esta ocasión Te presento Esta RC Autobot Que me encontré En el tianguis Y es que esta RC Es de la serie Que estoy coleccionando Actualmente De los Robots Hero Miren La compré Porque me llamó La atención Y me gustó Que salió En el nuevo trailer De Beast War No manchen Ya vieron Ese trailer Está bien brutal Me encanta Esta serie De juguetitos En las cuales Hacen como que Muy cómicos Los Transformers Y le ponen Efectos Le ponen Articulación En sus brazos Y es que También tengo Este Optimus Prime Y este Size Web Cada uno Ya tiene sus videos Esta serie Se llama Robots Hero Y cuénteme ¿Ustedes la coleccionarían? En esta ocasión Te presento Este Optimus Minor Que me obsequió El buen Archie Y por si se preguntan Eduardo ¿De qué es esta franquicia? Vaya Es de Transformers Beast War Quien recuerda Encender todas las mañanas Y que apareciera Esta serie En el canal 5 Con estos increíbles Gráficos 3D Que eran Demasiado novedosos En aquella época Para serles honestos Vengo a hablarles Más de mi emoción Por la película Que por la pieza Que vaya Está bastante bonita A pesar de que Le faltan Muchas piezas Pero El cromo Está bastante cuidado ¿Saben? No tiene ningún Raspo Ningún arañón Y la pintura Se ha mantenido Muy bien conservada ¿Y ustedes Recuerdan Esta serie? En lo personal Si la recuerdo Mucho Y estoy esperando Esa película En esta ocasión Te presento Este Transformers Que me acabo De encontrar En el Tianguis La verdad Desconozco mucho Los nombres De estos Creo que es Topsic Entonces Si saben el nombre De verdad Corríganme en los comentarios Pero es que Está bastante chulo Vean Me parece Que es El de Dark of the Moon Ya que veo Los hoyitos Por aquí Donde podías Poner las armas Mech Tech Cosa como El Sidesway Con su arma Que le podías Poner armas Por todos lados Miren Es igual Chequen Entonces Si es del lado Oscuro de la luna Y pues Vamos a armarlo Y aquí lo tenemos La verdad Esa transformación Me encantó Sobre todo Me encanta El detalle En las llantas Que dice Breakers Y pues Está chido En esta ocasión Te presento Esta caja de películas De Bumblebee Que me topé En el tianguis Y es que vean Está bien chida Esta caja de películas Me desbloqueó Un recuerdo Y es que Cuando la veía En el sunboard Decía Wow Yo la quiero Salió Para la película Dark of the Moon Quien llegó a ser El suertudo Que la to... En esta ocasión En su sección Favorita De Transformers Es más Vamos a traer A todos sus compas Que están por aquí Con permiso Pokémons Y listo Con todos sus compas De fondo Les presento A Al que yo pensé Que era Crosshair Pero El buen Optimus 2017 Me dijo Que se llama Hot Shot El cual es El mismo molde De Crosshair Por aquí Podemos ver Que tiene El logo De Corvette Y en la parte De atrás Pues si es similar A lo que es Un Corvette Pero nada Se compara A lo que es El concepto Del Corvette Perdón Pero no puedo Superar Lo que es Esa belleza Y ahora sí Vamos a transformarlo Y aquí lo tenemos Al buen Hot Shot Tengo sentimientos Encontrados Y es que la cara Está horrible Estos salieron En la era De la extinción Y pues vean Aquí tenemos Los dos Corvettes Que salieron En las películas ¿Cuál es su favorito? En esta ocasión Te presento Este carrito verde De Transformers 4 Y si se preguntan ¿Por qué le dices Carrito es un Corvette? Es porque No se parece En nada Y es que En esta generación Vaya que Bajaron la calidad De los Transformers Este se supone Que sería Un Legends De Crosshair Miren por aquí Está la cabecita Las patitas Por acá Se acabó el tiempo Y por aquí Tenemos Al buen Jazz Al despreciable Starscream Y al infame Megatron Like si sabes Que pasa Cuando juntas Estos dos Y también Tengo A su hermano Mayor El de la clase Deluxe Solamente Que el repintado Se llama Hot Headshot O Hot Shot Este yo prefiero Mantenerlo En su modo Robot ¿Tú qué prefieres? Robot O Auto En esta ocasión Te presento Este Jazz De la serie De Hasbro Llamada RPMS Este Jazz Es de la película Uno de Transformers Del año 2007 Y es que Es la única Que salió Todos sabemos Por qué Y es que Esta línea De Transformers Era bastante chida Porque Te mostraba Lo que es A detalle El auto Y en la parte De abajo Te ponía El recordatorio De que era Un Transformer Por ejemplo Aquí abajo Viene Jazz Con su nombre Y es que Está bien bonito Y de hecho Son del mismo tamaño Que un Hot Wheel Aquí tenemos Al Corvette De Sideswave Miren Pero Este es un Hot Wheel Normal Hace no mucho Tenía El Optimus Prime Que por cierto Ya lo vendí Pero lo pueden encontrar En mi video De YouTube Que era justamente Ese Por cierto Jazz Es uno De mis autobots Favoritos En esta ocasión Te presento Este Sideswave Que me encontré En el Tianguis Y es que Esta versión Es interesante Porque Es la versión Que sacaron Para los niños Personalmente Yo tuve A Sideswave De la película 2 Y vaya que Me arrepiento De haberlo vendido Y cuéntame ¿Cuál llegaste a tener? En esta ocasión Te presento A Lockdown ¿Quién recuerda Transformers 4? La verdad No me gusta mucho Esa película Pero lo que fue Lockdown En cuestión De que usaran Un Lamborghini Por primera vez En una película De Transformers Pues vaya me encantó Y me voló la cabeza Pero pues Aún así No se salva Y muchos entenderán Por qué no me gusta Transformers 4 Ni Transformers 5 Pero bueno Ya sin más rodeos Vayamos a la transformación Únicamente Que apretar este botón Y listo Salió Lockdown Es un juguete Bastante sencillo Y sacaron esta versión Pues para los niños Así como anteriormente Les mostré El Sideswave Grandotote Ese toscote Que se transformaba En un solo paso Este es como El reemplazo De esa Línea de Hasbro Déjame tus comentarios Acerca si te gusta Transformers 4 Y si también Te gusta Lockdown También si llegaste A tener Este Lockdown Con transformación rápida En esta ocasión Te presento Este promocional De Optimus Prime De Huevito Kinder Este promocional Salió Con la serie De Transformers Prime Pero Llegó un momento En el que Huevito Kinder Pues salía De mi presupuesto De Launch Y pues ya no pude Pero vean Están bien bonitos Miren En la parte de atrás Tenemos esta rueda Que se conecta Todo lo que son Brazos Piernas Y el torso Y pues esto Le permite la movilidad Aunque está un poco flojo Pero esto le permite un poquito La movilidad De brazos Y piernas Y nada más Ocupamos esta cosita Del torso Y se pone Así también tengo A este Me parece que es Uy Se me olvidó el nombre Pero con un brazo De Bumblebee Porque Pues perdí el brazo Y a este bracito De Bumblebee Lo encontré En el Tianguis Pero cuéntame ¿Los recuerdas? En esta ocasión Te presento A Optimus Prime Este Optimus Prime Es de la tercera película O sea Dark of the Moon Y por ahí Me lo encontré En el Tianguis Junto al Bumblebee Bochito Por cierto Este es mi canal De Youtube Y por aquí Lo puede encontrar Este es el Bumblebee Y por aquí Está el Optimus Prime Así que vayan a ver el video Por lo mientras Vamos a transformar A este Optimus Y aquí lo tenemos El buen Optimus Prime Este Optimus Tenía las patitas flojas Pero como pudieron apreciar Redució ese movimiento Que podrán ver En el video de Youtube Y es que le puse Un poquito de silicón Porque Me dijeron que le pusiera Para que no estuviera Tan flojas Y tú ¿Recuerdas? En esta ocasión Te presento Este Optimus Prime Que vaya Está hermoso De verdad El tamaño me encanta Y es que anteriormente Si ven mis videos Que espero que sí Que le den like Que estén suscritos Les comentaba Que yo quería coleccionar Este tipo de escala O de tamaño Miren Por aquí tenemos ya varios De hecho nada más son tres No son muchos Pero es que este Optimus Está increíble Es un Optimus De la G1 Y está bien chulo Generalmente siempre Estos tienen movilidad En los brazos Y me encanta Miren Igual que todos Por cierto Estos ya tienen video Así que vayan a buscarlos Y lo que me encanta Es que salió En el año 2006 Incluso antes De las películas De Michael Bay Por ahí pueden ver 2006 Hasbro Ya que Transformers La película de Michael Bay Se estrenó En el 2007 En esta ocasión Te presento Este Bumblebee De Burger King ¿Quién recuerda Los promocionales De estas películas? La verdad Burger King Siempre hacía Promocionales Bastantes chidos Pero de repente Se apagó Y ya aquí en México Pues ya no sacan Promocionales De hecho Burger King Sacó tarjetas de oro En Estados Unidos Para promocionales De Pokémon Pero no nos desviemos Lo importante Es este Bumblebee Que me encantó Lo chistoso Es que Parece un Dodge Charger En vez de un Camaro Y es que Por aquí Se le metía unos discos Y los lanzaba Así Creo Que aparte También tenía un sonido Ya que Tiene esta Este pequeño switch Aunque También podría ser Lo que es el seguro Y tú ¿Llegaste a tener Alguno de estos promocionales? Cuéntame Y deja En esta ocasión Te presento A Hot Rod Este Transformers Que es lo único Bueno Que para mí Salió En la última película De Transformers De Michael Bay Me encanta Que no tiene mochila Chequen Se ve bastante bien Miren De hecho Tiene Articulaciones Tiene articulaciones Bastante chidas El único detalle Es ese feo gris Que tiene Este Y el naranja Que el naranja Está bastante feo La verdad Mira Es un naranja muy opaco Cuando Tendría que ser Algo así Pero bueno Vamos a transformarlo Y listo Aquí lo tenemos La verdad Está bastante chulo Y se convertirá En uno de mis favoritos Junto a Sidesweb En esta ocasión Te presento A Drift O bueno Eso creo Y es que tiene apariencia De Bugatti Este pequeño auto Y la cara Del Autobot Es Básicamente Drift Se parece Ahora Si no es el nombre Pues Es importante La retroalimentación Y que me lo pongan En los comentarios La verdad Es que no sigo Las nuevas temporadas O series De Transformers Pero con gusto Los leo Ahora Vamos a transformarlo La verdad Es que Esas transformaciones Son bastante sencillas No es necesario Poner lo que es La cámara rápida Pero está bien Chidito Vean Y rápido Que se transforma Este Es el tamaño Legends Ay Ya está todo aquí Está bastante chidito El único detalle Es que tienen Las patitas flojas Miren Pero nada Que la cola loca No pueda resolver Ostras Hasta tiene Esos pequeños Faldones aquí Está bien chido En esta ocasión Te presento A Roadbuster Uno de los Breakers Que sale En Dark of the Moon Hace tiempo Les traje a Topspin Y justamente Por eso Me animé a comprar Lo que es Este Breaker La verdad Creo que El que más me gusta Es Topspin Debido a que Es el Ser Estudios Pero este También está Bastante coqueto Tiene lo suyo El único detalle Que no me gusta Es que Es ese gris Se ve Súper opaco Y pues Como que se pierde Esa ilusión De que es metal ¿Saben? O de que es un Transformer Aparte de que Le baja calidad Pero pues No está nada mal Está muy chido Miren Ahora vamos a Transformarlo Y listo Lo tenemos por aquí En su modo vehículo Y vaya que Me encanta Me encanta que Tiene números Por todo En esta ocasión Te presento Este Transformers Que me encontré En el Tianguis Y vaya que Soy fan de este A pesar de que Al principio De verdad Pensé que era un Butle Y es que No le encontraba El logo De nada Pero pues Aquí está Este es el logo De los Beast Machines Es lo que me comentaron En el video de YouTube Donde les mostré La cacería De estos días Que por cierto Vayan a seguirme A mi canal De YouTube Para que vean Todas las cacerías Que hago En los Tianguis También estaré subiendo Videos sin edición Aquí está Germán Lórez Me comenta Que es un Beast Machines Y es un espía Centella Desafortunadamente Lo encontré Solamente con un cañón Pero funcionando Jejeje Y ahora sí Vamos a transformarlo Y por aquí Lo tenemos Está bien En esta ocasión Te presento A Soundwave Este Decepticon Que sale en Transformers 2 Y es el que Pues básicamente Dio las órdenes En toda la película La verdad Está bien chido Miren por aquí Lo podemos encontrar Y si se preguntan Oye Eduardo ¿Y qué es eso? Bueno Pues les cuento Que esto es un satélite Ahora Vamos a transformarlo La transformación Es un poco complicada Debido a que Los pies Siempre suelen romperse Y aclaro Que es en esta figura Pero Vamos a transformarlo Wow La neta Si está bien chida Y tú ¿Lo prefieres En su modo Mercedes O en su modo satélite? En esta ocasión Te presento Estos juguetes Que estaban En la casa De mi infancia Vean por acá Tengo a Soundwave Bueno Realmente de mi hermano Y es que vean Es el satélite Y el cual es Proyectir El arrobanje Pero lo perdimos También por aquí Está esta camioneta Que salió Para Transformers 1 Está muy buena La transformación Saben En camioneta Silverado Pero le falta Un vidrio También por aquí Tengo El Transformers Este es el de Animated El Megatron No es mentira Estaban en la repisa Vean Está llena de polvo Estos son de mi hermano De hecho Ah miren este Este me encanta Este me lo regaló Mi mamá En una navidad Está bien chulo La verdad Es de Energon Este es el único mío Y los demás Son de mi hermano También por aquí Tengo estos pequeños Ah miren este En esta ocasión Te presento A Demolisher Es de Transformers Que salió No recuerdo Si en Energon O Cybertron Ya son Una serie Bastante Muy viejita Viejita en estos tiempos Saben No puede ser Ya me siento anciano Pero les cuento Que está un poquito sucio Porque como vieron En un video anterior En el TikTok Es que fui Y me di una vuelta Por allá Por mi casa De la niñez Y traje Pues varios Transformers Vayan a ver los videos Por ahí Está bastante chulo Este Transformers Traía una llave morada La cual Activaba los cañones Pero Nunca supe Cómo activarlo Saben Ahora si Vamos a transformarlo Y listo Lo tenemos transformado En su modo Vehículo Está bastante chido El tanque Saben En esta ocasión Te presento Esta camioneta Que es un Decepticon Realmente No me acuerdo El nombre Ya que Salió como Juguete de relleno De Hasbro Porque en la película Pues no No salió Y ni siquiera Fue protagonista De alguna escena Ahora Les cuento Que este Tiene mucho polvo Ya que estaba En la repisa De la casa De mi infancia Y Vamos a transformarlo Pero primero Quiero contarles Que está muy Pero muy Cañón en molde Chiquen Me encanta Y está muy Parecido A lo que es Pues vaya Una camioneta De Un asilverado Está bien chida La neta Si tuvieron Estas camionetas La tunería Si Ahora si Vamos a transformarla La neta Es que está Muy Pero muy Cañón en molde Chequen esto Me hubiera gustado Verlo en alguna escena Como protagonista En esta ocasión Te presento Estos pequeños Transformers El cual Están polvosos Porque Los acabo De traer De mi casa De la infancia Ojalá Hubieran sido Chachareados Pero estos Creo que los compré En un lote Ahí por allá De hace 3 4 años Me aparecieron En el marketplace Y dije Wow Están chulos Y chequen esto Pum Pum Otro Uy ya no se levantó Ahí está Ahora vamos con Los Decepticons Uy este No sirve Ahí va Este me parece Que es Soundweight Está bien chido Y este Creo que es un Autobot Y miren Tiene Todo traslúcido Está bien chido Me encanta este Porque Es creo que Nemesis Prime Generalmente Siempre cuando Optimus Prime Está de negro Es un Nemesis Wow Están bien chidos Ah por cierto Esta rampa Ay 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 Ahora si te quieres Transformar En esta ocasión Te presento Este barco Que es un Autobot Y necesito de su ayuda Para que me recuerden Cómo se llama Este barco Yo sé que ustedes Se saben el nombre De este No recuerdo Si salió Para la primera Película O la segunda Me parece Que salió Para la segunda Sin embargo No reconozco El tamaño Saben No es ningún Tamaño Deluxe No es ningún Tamaño Legends Miren Es muchísimo Más pequeño Que un Deluxe Y pues Vamos a armarlo Y así es Como nos queda Este Autobot A pesar de que no salió En la película También lo vendieron Justo como este Que les mostré En el video anterior Déjame en los comentarios Si salió también En el videojuego En esta ocasión Te presento A Megatron Este Megatron De la segunda Película De Transformers Que es La venganza De los caídos Me encantan Estos moldes Más bien Esta línea Que se llama Robots Hero Comencé Con este Sideswipe Miren Luego con este Optimus Y así me fui Hasta que encontré Un lote De todos estos Y entre todos ellos Venía Megatron Está bastante chido Que incluso Tiene la tierrita Como dándole Ese efecto De que está corriendo ¿Ya vieron? Está bastante cool Así que Megatron Se une A mi colección De Robots Hero En esta ocasión Te presento A este StarStream De la línea De Hasbro Robots Hero Me fascina Esta línea Y no por nada Tengo mi pequeña colección Pero me cayó Este lotesazo Y entre ellos Venía Este StarStream Chequen Esta joya Me encanta Que trae Lo que son Los tatuajes Ya que Si no mal recuerdan Los tatuajes Los tiene Después de La primera película Y por ahí Viene uno de sus comentarios Que es Por la decepción O por fallarle A Megatron Como una humillación O algo así Y me gusta Que el logo De los Decepticons Está en morado Está bastante loco ¿Saben? Por si no conocían Esta escala Solamente tiene Dos articulaciones Generalmente Siempre son los brazos No son transformables Pero detalla El juguete En forma de caricatura Por ejemplo Este Optimus Prime Y pues bueno Bienvenido A mi colección Starscream En esta ocasión Te presento Este Ironhide Que me encontré En el Tianguis Y es que Chequen esta joya De verdad Encontré también A Barricade El cual Ya hice video Pero Chequen esto Fabricado por Tommy y Hasbro Ahí dice Y dirán Oye pero Que tiene especial eso Es un simple Juguete De plástico Pero es que Vean esto Abrimos por acá Y sale El rechoncho De Ironhide Uno de mis Autobots favoritos Y que casi lloré Cuando se murió Y a pesar de que Era ciencia ficción En el cine Dije No Y como ya les mostré En el video anterior A Barricade Chequen esto Cual prefieren Yo nada más Compré A Ironhide Y A Barricade También estaba Optimus Prime Bumblebee Pero No me terminaron De comenzar En esta ocasión Te presento Este Barricade Que está fabricado Por Tommy Está Muy chulo Y dirán Oye Eduardo Pero pues es un simple Carrito Que tiene de mágico Chequen esto Tarán Sale Barricade Y me sorprende Porque tiene un tamaño Bastante pequeño Incluso vean En el video anterior Les mostré Estos Estos tienen un mecanismo Pero estos son De un material Como Un plástico suave Está Muy Pero muy padre De este Concontré A Barricade Y A Ironhide Que lo estaré mostrando En el siguiente video Por lo mientras Déjame en los comentarios Si conocías Este tipo De Transformers Y miren Por aquí dice Vamos a quitar El tantito El brazo Aquí dice Tommy Hasbro Pero vamos a transformarlo En su modo de auto ¿Qué es lo que se ha hecho?